Bienvenidos a mi canal, bienvenidas a Flores con Madelaine, hoy estoy compartiéndoles estas hermosas imágenes muchachas de estas hermosas mariposas 3D, como muchas me han preguntado y me han comentado en las imágenes que les compartí en Instagram, que fue donde publiqué estas hermosas nuevas mariposas, estos nuevos diseños de mariposas muchachas que a todas las han encantado y me han escrito hermosos comentarios sobre preguntándome cómo pueden adquirir estas hermosas mariposas, qué diseños y qué tamaños tengo, bueno muchachas, aquí les voy a ayudar con toda la información que necesitan sobre estas hermosas mariposas y sobre los diseños de mariposas que tengo, saben que siempre le estoy dando oportunidades a todas para que trabajen estas hermosas colecciones, estos hermosos diseños porque para mí estos hermosos colores muchachas me fascinan combinarlo, me encantan las combinaciones, los colores y este nuevo diseño de la mariposa 3D me fascinó porque es un juego de colores, es un juego de elegancia para nuestro terminado de nuestros eventos, de nuestras decoraciones y sí, me encanta esta nueva decoración de esta hermosa mariposa 3D porque es una conexión de dos y tres colores que usted muchacha puede crear y puede combinar con estas hermosas colecciones, es decir, si usted está trabajando un evento que tenga dorado, puede combinar esos backgrounds de colores de flores con los dorados, incluyéndole dorado a la mariposa porque esta mariposa muchachas, como bien pueden ver en la imagen, es una mariposa doble, donde la primera parte de la mariposa es caladita, tiene sus moldeados correctamente y la segunda base que viene siendo la parte de abajo de la mariposa es totalmente una mariposa cortada, plain, llena la mariposa, no tiene calado, simplemente es la base que va a cubrir la primera base de la mariposa que es la que es caladita. Este diseño es súper hermoso, es súper elegante, sí, como les comenté, cada mariposa trae dos moldes muchachas porque muchas me han preguntado porque hubo una muchacha que me ordenó un paquete y pensaba que eran diferentes porque a veces se mueven en el paquete o se pueden separar, se pueden separar muchachas, entonces sí, este nuevo diseño 3D son dos moldes para una mariposa, es decir, que usted puede combinar la caladita con la plain, puede mezclar los colores o como también puede usarlas separadas porque las dos son dos diseños de mariposas, así que pueden sacarle mucho provecho para combinar, para mezclar, todas las que tienen compañía de decoración, las que decoran eventos muchachas, este diseño es muy bonito porque le pueden sacar mucho provecho porque la pueden combinar ya sea montada doble calada o la pueden usar simplemente con una simple base como usted quiera, simplemente la caladita o simplemente la color natural completa que no tiene los caladitos, pueden usar las dos muchachas, es una mariposa súper hermosa y sé que les va a encantar, por eso les subí este vídeo porque todas las que me están ordenando paquetes para ahora, para el día de las madres, quiero compartirles este nuevo diseño para si están interesadas y me dicen que se las mezclan, con mucho gusto se las mezclo y les estoy dando esa oportunidad muchacha porque es una cosa, es un detalle súper hermoso que me encanta en las decoraciones y saben que me encanta compartirles con todos ustedes, darle un poquito de ayuda, darle todo el apoyo para que su evento le quede súper hermoso, quiero decirles también muchachas que próximamente les voy a subir un tutorial de un nuevo diseño que quiero que trabajen para el día de las madres, va a ser una hermosa flor que les va a encantar, la voy a trabajar en tamaño mediano pero para darles una idea de este hermoso diseño, es un nuevo diseño que les voy a subir el tutorial y luego voy a crear la flor, quiero mostrarles el diseño nuevo porque es un diseño súper sencillo y muchas en casa quizás van a poder trabajarlos y quiero darle la oportunidad a que para este día de las madres todas puedan crear un hermoso arreglo de decoración para su sala, para su comedor, ahora que viene esta primavera que a las muchachas o las personas, a todas mis suscriptoras les encanta decorar o trabajar un área armonioso de la casa para tener un detalle bonito, para alegrar nuestras casas muchachas, muy importante este nuevo diseño les va a encantar, son nuevos diseños de una flor bien sencilla, muy bonita y se las voy a compartir próximamente para que todas puedan crear este nuevo diseño en casa muchachas y quiero decirles también que estoy muy contenta con todas las muchachas que me siguen en instagram, me da mucha alegría poderla saludar a todas que siempre me están dando sus bellos comentarios, quiero decirles también muchachas que no les estoy subiendo muchos tutoriales porque tengo muchos ya vídeos aquí en mi canal, tengo muchos tutoriales, realmente quiero que sigan viendo cada diseño, que se nutran de cada imagen y porque todos esos diseños muchachas, toda esta información que tengo aquí en mi canal las va a ayudar a todas las que quieran comenzar a crear su primer evento o a crear una hermosa flor, todas las que vean este vídeo por primera vez si no se han suscrito a mi canal las invito a que se suscriban porque aquí ayudamos muchachas, aquí en mi canal todas las muchachas son bienvenidas, todas pueden buscar, navegar en mis páginas, en mis vídeos, cómo crear una hermosa flor desde un tamaño pequeño, un tamaño mediano, cómo hacer una simple hoja de papel, cómo decorar, cómo pintar las hojas, todos esos detalles muchachas los consiguen aquí en todos mis vídeos, a veces no están notificadas todos los vídeos que subo pero muy importante, una vez que usted se suscriba a mi canal, visite mis vídeos porque cada vídeo tiene nuevas colecciones, cada vídeo tiene nuevas enseñanzas muchachas y es la forma de que puedo ayudarlas porque si hay muchas que ya tienen todos mis diseños, que han trabajado todas mis colecciones y siempre trato de agregarle algunas cositas nuevas, algunas flores pequeñas nuevas, algunas mariposas nuevas, les he compartido muchas hojitas, diseño de hojitas hermosas y ahora les estoy compartiendo otra hojita nueva en todas las colecciones que estoy ofreciendo, siempre que ustedes necesiten ordenar un paquete o que usted esté interesada en alguna colección muchacha, yo con gusto las ayuda como esta azul que se ha vendido, súper vendida muchachas, todas están comprando esta hermosa colección porque es una colección muy hermosa para baby chavos de bebé, para cumpleaños, para despedidas de soltera, para miles de eventos, todos estos detalles muchachas son cosas exclusivas como siempre les digo y me encanta compartirles todos estos hermosos colores que tengan una idea de lo bello que pueden crear sus decoraciones y que cada evento sea súper exclusivo muchacha porque son detalles que usted puede crear, son hermosos trabajos que solamente con dedicación, con amor pueden crear y estoy muy contenta de recibir tantas imágenes, tantas fotos de mis suscriptoras que me comparten todos los trabajos que han creado, todos los detalles que ya trabajan en sus eventos porque no es solamente crear un evento, hacer cuatro flores y ponerlas, no muchachas, es las hojitas, es los centricos que pintamos dorados, son las florecitas pequeñas que usamos para crear nuestra hermosa flor con una elegancia diferente, son detalles muchachas que ustedes mismas crean, que ustedes mismas trabajan y van descubriendo porque hay muchas muchas que me han compartido desde el primer día una flor que crearon que me decía no se ve bien, no está correcta Madeline, ayúdame, simplemente con la práctica la segunda flor ya les queda mucho mejor y créanme, la tercera les va a quedar perfecta, entonces visiten aquí mi canal, visiten todos mis vídeos, hay una gran variedad donde pueden sacarle provecho a todas estas que están comenzando a crear un evento, a crear unas decoraciones para sus niñas, si quiere decorar el cuarto de su niña y dice quiero trabajar en ese spring break para mi niña, compartir con ella un ratico muchachas, pasen por Michael, compren un paquete de papel y pueden ver un tutorial, hay diseños que regalé, hay muchos moldes que regalé, que compartí, siempre estén pendientes aquí a mi canal porque siempre las trato de ayudar, créanme que hace mucho tiempo no les he subido nuevos diseños porque he estado trabajando mucho en personas que me han estado en un seminario, en una página blog que estoy creando, entonces estoy trabajando para más herramientas para todas, para poderlas seguir ayudando, para poder seguir creando más opciones para que usted pueda entrar a mi canal, para que usted pueda entrar a mi blog y buscar información que necesita, estoy viendo la oportunidad también de crear en vivos, aunque sea una vez al mes o dos veces para poder saber que usted quiere que yo le ayude, qué duda usted tiene, eso me encantaría muchachas, yo no soy muy tecnológica, no tengo todas las conexiones, no tengo todas las herramientas necesarias para brindarles esos servicios, pero de verdad muchachas créeme que me encantaría, porque sé que muchas me escriben pidiéndome ayuda, que les encantaría que yo les comparta videos o están más cerca de mí preguntándome más dudas que tengan muchachas, no tengan pena en escribirme, ahora que tengo mi instagram pueden entrar a instagram muchachas y me mandan mensajes privados y la conexión es súper rápida, les puedo comentar cualquier duda que tengan, así que cualquier pregunta que tengan muchachas, todas las que estén aquí suscritas a mi canal, las invito a que me sigan en instagram y cualquier pregunta que vean aquí en mi canal de youtube y quieran compartirme la porque hay muchos muchos vídeos que le puedo que están aquí en mi canal listo para que usted pueda crear hermosas colecciones muchachas y sé que hay muchos diseños que ya ustedes saben trabajar y voy a tratar de seguirles creando mínimo dos vídeos semanales para que tengan cosas nuevas, para que tengan nuevos moldes, para que tengan nuevos diseños, por eso siempre les estoy dando detallitos muchachas y ofreciéndole esta gran ayuda a todas las que llegan nuevas aquí a mi canal, me encanta compartirles todos estos hermosos trabajos con estas hermosas colecciones de flores, de rosas, de mariposas porque me encantan las decoraciones, me encanta, es algo que me fascina ver en sus trabajos ya que yo realmente no las puedo crear, que yo no puedo trabajar las hermosas flores porque ya he estado súper ocupada, no tengo realmente el tiempo para trabajar estas decoraciones porque en lo que son los paquetes que tengo que crear y en los eventos que tengo que ayudar y asesorar porque doy asesoría para decoraciones de eventos muchachas realmente ya no trabajo lo que son las creaciones de las flores porque tengo muchos compromisos también con mis niños, con las escuelas, con los deportes, pero sí es, me fascina ayudarlas a ustedes, me encanta que en sus trabajos yo poder ver mis trabajos y compartirles un poquito a todas, así que nuevamente muchachas aquí les compartí esta hermosa colección de esta nueva mariposa 3D que me fascina y combinada con la otra mariposa la que ven chiquitica dorada al lado muchacha, me encanta, hacen una conexión hermosa para terminar esos background muchachas, sé que a todas las que les encantan las decoraciones, todas las que ya tienen su compañía de negocio, todas las que ya crean eventos muchachas, este nuevo diseño les va a encantar, así que aquí les doy la bienvenida a todas a este canal donde sé que todas que lleguen pueden buscar, pueden nutrirse y pueden encontrar una ayuda muchachas, nuevamente si no se han suscrito las invito a que se suscriban aquí a mi canal y que le den la campanita para que siempre que yo suba un vídeo usted reciba notificación porque es la única manera que usted va a saber porque muchas veces YouTube no notifica constantemente por todos los vídeos y hay veces muchachas que me dicen ay nunca vi el último vídeo, nunca supe de ese diseño, entonces muchachas esa es la única manera que tengo de que usted sepa, que sepa que estoy ayudando, que sigo subiéndoles algunos tutoriales, algunos vídeos para que sigan enriqueciéndose y todas las que estén interesadas en trabajar y crear hermosas flores muchachas y tener idea de que qué cosa es una flor de papel, cómo crear una hermosa decoración, cómo trabajar estas hermosas flores, cómo consiguen estos hermosos detalles para crear esas decoraciones impecables muchachas, pues aquí en mi canal en Flores con Madelainez les brindo toda esa ayuda a todas mis suscriptoras muchachas, así que bienvenidas nuevamente a mi canal y espero que sigamos trabajando y compartiendo muchísimo más, bienvenidas a todas muchachas. Gracias.